La verdad que tengo que felicitar a los muchachos, se acabó adelante un partido espectacular, difícil, con un hombre menos. Y bueno, si bien no era el semestre deseado, le pudimos dar una alegría a la gente que vino a Mendoza a acompañarnos, esto para la gente más que nada, porque fue muy duro para este semestre, para el hincha de Vélez. El club está en Copa Libertadores, eso es una tranquilidad para todo el cuerpo técnico nuestro, y bueno, ya después se verá qué pasa. Las finales son difíciles de jugar bien, ellos tuvieron control de juego, ya directamente nosotros nos limitamos a tratar de defendernos y a tratar de contragolpear, mientras podéramos sumar gente en ataque, pero nunca resignamos el ataque, o sea, ya de última tratamos de conservar el resultado, ya con un desgaste físico importante de Prato, de los muchachos de ataque. Ojalá que se quede, manifesté ya la opinión, es el deseo mío, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo económico, a partir de ahí se verá realmente cuál es el futuro de Gago, si es en Vélez o es en otra institución. Vélez sigue sumando, nosotros la verdad estamos muy contentos porque en un año se lograron dos títulos, era un partido lindo para jugar, que todos queríamos estar, y la verdad que clasificamos una copa y encima se sumó otro título más. Yo creo que cuando un arquero bataja un penal, el sentimiento de ser el mismo al hacer un gol, y bueno, la verdad que muy contento, porque en un momento donde habíamos quedado con 10, y bueno, más que nada como termina el trámite del partido después, que bueno, se ve que si el penal sirvió como para poder seguir manteniendo el arco en cero. Con un jugador más, un equipo con la posesión que tiene Newell, hace pesar esa diferencia, y nos tuvimos que defender muy cerca de nuestro arco, sin duda que ellos fueron los protagonistas con la pelota, pero bueno, creo que nos alcanzó para, creo no, nos alcanzó para festejar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina